¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es David Bravo de www.tutorialesforex.com En este video que te vamos a compartir el día de hoy es básicamente para motivarte, inspirarte a que tú también en tu carrera de trader logres obtener este tipo de reconocimientos mucho más si tienen que ver con cuentas de fondeo. Ok, te voy a explicar cómo pasé el primer reto para lograr obtener una cuenta de 100 mil dólares y a esa poderle sacar un beneficio del 70% cada vez en todo el rendimiento que yo tenga en un mes. Este certificado que ustedes ven aquí es por haber aprobado el primer reto de una empresa que se llama FTMO. Yo apliqué a la cuenta de 100 mil dólares, ok, y ellos dentro de sus objetivos comerciales para validar si tú eres un trader serio, un trader disciplinado, un trader que maneja una metodología para operar en Forex rentable y obviamente si manejas una correcta psicología, ellos te ponen como reto que tú apruebes durante 30 días, ok, ciertos parámetros uno de ellos es el objetivo a lograr un rendimiento, otro tiene que ver con la pérdida diaria, otro tiene que ver con la pérdida total máxima y otro tiene que ver con el número de operaciones que tiene, con el número de días que ellos esperan que tú apruebes la cuenta. Entonces, en este video te voy a compartir mi experiencia, cómo ha sido en este primer reto de haber aprobado haber logrado el 10% de 100 mil dólares, es decir, hice más de 10 mil dólares cumplí con todos los parámetros que esta empresa exige para irme al segundo reto es decir, el segundo reto va a consistir en hacer el 5% de la cuenta de 100 mil, que serían 5 mil dólares cumpliendo con todos los parámetros pérdida máxima diaria, pérdida máxima de la cuenta y de esa manera apruebo el segundo reto y ellos me dan una cuenta de 100 mil dólares a la cual yo en un mes yo le puedo sacar el 5, el 10, el 15, el 20, el 25% de rendimiento y de esas ganancias a mí me darían el 70%, ok, el 70% y eso me lo transferí, me lo van a transferir a mi cuenta bancaria independientemente del país que sea ok, entonces para mí es grato tener este tipo de reconocimiento para poder igual estar dentro del mundo de enseñar la metodología que yo utilizo para aprender Forex de la cual he aprendido de muy buenos mentores y hoy por hoy la estoy compartiendo a más personas para que también tengan este tipo de reconocimiento y cuentas con una cantidad obviamente fuerte para lograr muy buenos ingresos, ok entonces, ¿cómo arrancó esto? ok, esta es la empresa con la cual yo estoy ahorita aplicando el reto ok, hay algunas, la que yo te puedo recomendar obviamente es esta porque es la que estoy trabajando, es la que ya conozco amigos, mentores que ya han pasado la prueba de algunas cuentas entonces, ¿para qué? me han comentado que es bastante seria te transfieren las ganancias obviamente hay que seguir ciertas reglas, ok entonces, si a ti te gustaría aplicar al reto FTMO ok, simplemente visítala y comienza a revisar la información que ellos te brindan acá ahora, más abajo, ellos te explican aquí cómo funciona el proceso de fondearte una cuenta ok, primero tienes que pasar un reto eliges el tamaño de la cuenta a la cual quieres aplicar segundo, vas a pasar por un proceso de verificación quiere decir que ellos te van a poner objetivos a cumplir ok, y cuando los cumplas bajo todos los parámetros que ellos exigen el tercer paso es ya darte una cuenta obviamente dinero real para que tú le saques el jugo y ellos te harían el 70% de rendimiento ok, por ejemplo de una cuenta de 100 mil si tú le logras obtener 20 mil dólares en un mes de rendimiento ellos te darían el 70% de ganancia ok, sería un cheque bastante bueno para un mes ok ahora, más abajo están las cuentas a las cuales tú puedes aplicar dependiendo tu nivel de interés dependiendo tus objetivos en finanzas personales en tus inversiones o dependiendo la experiencia que de pronto tú tengas en trading o tus operaciones tú puedes aplicar a distintos tamaños de cuenta conozco personas que han aplicado la cuenta de 10 mil y la han aprobado sin ningún problema ahí también puedes aplicar a la de 25 mil dólares a la de 50 mil dólares y a la de 100 mil dólares en mi caso yo fui por la más grande la de 100 mil dólares ok, porque mis objetivos de ganancias al mes en trading son muy altos ok, a mí me gustaría recibir cheques muy pero muy altos ok mucho más que cheques tener ganancias muy fuertes ok mucho más si ya tengo una metodología que me ayuda a lograr reducción de pérdidas y unas ganancias bastante considerables y operando muy conservativamente entre unas 5 a 8 o 10 operaciones a la semana eso hablaremos más adelante ok entonces te voy a explicar cuáles son los objetivos a cumplir y los parámetros que eso debes tenerlo en consideración y antes de ingresar al reto de la empresa yo te recomiendo que tengas ya una metodología que tengas una psicología correcta que tengas una mentalidad de inversionista bastante buena para que aquí tú puedas aprobarlo sin ningún problema ok estos retos de aquí para tú poder aplicar son pagos no son gratuitos creo que hay versiones pagas pero ahí simplemente no te va a servir de mucho porque no te van a dar una cuenta y aparte cuando es gratuito la mayoría de la gente no valora lo gratuito así que hay que tratar de hacer una inversión acá entonces miren las personas que aplican a la cuenta de 10 mil dólares tienen que pagar 155 euros para recibir una cuenta demo y en ella aplicar aprobar los objetivos comerciales que ellos te piden con todos los parámetros ok la cuenta 25 mil vale 250 euros la cuenta de 50 mil 345 euros y la cuenta de 6 mil 540 euros ahora esta inversión que tú haces una vez que apruebes el reto ellos te hacen la devolución toda esa información tú la vas a poder encontrar aquí de hecho hay muy buenos comentarios de esta empresa y los puedes validar por ti mismo obviamente te comparto mi experiencia ok entonces en la cuenta en cada cuenta tú debes cumplir ciertos objetivos comerciales y ciertos parámetros muy pero muy estrictos ok presta mucha atención aquí porque en base a esto tú puedes definir si tú estás listo para empezar este reto en la cuenta de 10 mil dólares las personas que aplican acá tienen que cumplir en el primer mes ok tienen que cumplir en el primer mes ok el objetivo de hacer mil dólares de ganancia es decir el 10% es decir en 30 días tienes para hacer mil dólares en una cuenta de 10 mil si tú logras hacer ese objetivo habrás aprobado uno de los parámetros ellos también aquí tienen que la pérdida máxima diaria es de 500 dólares es decir si tú el día de hoy abres una operación y pierdes 500 dólares automáticamente estás fuera de el reto ok aquí obviamente aquí hay que aplicar una metodología que te permita tener stock los pequeños máximos de 10 a 20 pips no más aquí no puedes trabajar con una metodología donde el stock sea 50 pips o 100 pips ok es bastante riesgoso ok y también la máxima pérdida de la cuenta que tú puedes tener acá es de 1000 dólares ahora ten en cuenta lo siguiente ellos para ellos la pérdida diaria no solamente es la cantidad de dinero que tú pierdas la cuenta también la añaden el flotante quiere decir que si tú ahorita digamos aplicas esta cuenta abres una operación que te tuvo en flotante con 300 dólares por decirlo así y termina en 300 dólares de ganancia en las analíticas te va a parecer que perdiste 300 dólares ok no necesariamente que lo hayas perdido en la cuenta sino como flotante y si ese día abres otra operación y sales en pérdida con 200 dólares 300 más 200 suma 500 perdiste el reto ok es una bastante estricto el tema acá obviamente porque te van a dar una cuenta real y es dinero de inversionista que están apostando a esta empresa para conseguir traders serios y rentables entonces eso es en cuanto a la cuenta de 10 ok así mismo la de 25 mil los objetivos simplemente suben y la pérdida diaria también la cuenta de 50 mil tú puedes revisar acá y la de 100 mil te voy a explicar porque fue la que yo obté ok esta de aquí yo debo de cumplir el 10% como objetivo de rendimiento en este caso serían 10 mil dólares es decir en un mes yo tengo que hacer 10 mil dólares con una cuenta de 100 mil segundo no la pérdida máxima al día es de 5 mil dólares es decir de todas las operaciones que yo haga un día no puedo perder 5 mil dólares sino automáticamente pierdo el reto y pierdo los 540 dólares que invertí para que me den la cuenta ok y también la pérdida máxima en su totalidad es de 10 mil dólares es decir tú puedes perder el día de hoy mil mañana 3 mil 2 mil y si tú llegas a acumular 10 mil dólares prácticamente estás fuera del reto entonces más adelante les voy a mostrar cómo fue desarrollándose mi cuenta paso a paso y cómo fue creciendo y de esa manera tú vas a ir también optando por mis recomendaciones ahora yo esto aquí ya lo pasé el primer reto ya lo pasé ok logré 11 mil dólares cumplí con todos los parámetros que ya me pidieron y ellos te envían un correo ok te envían un correo dándote las felicitaciones ok con a ver déjame aquí déjame actualizar aquí ellos te envían un correo felicitándote y aparte te dan un certificado por haber aprobado el primer reto también ellos te envían te envían un enlace aquí está miren este enlace de aquí aquí ellos también te felicitan y todo eso ellos te envían un enlace para que tú valides cómo fue el desarrollo de tu cuenta en el transcurso del reto voy a ponerle pausa para loguearme aquí ok y miren acá ellos acá desarrollan en su sistema te analizan absolutamente todo cómo fue desarrollándose tu cuenta te dicen qué cosas estuviste bastante bien ok y por acá tú vas a observar lo siguiente aquí está la cuenta 100 mil dólares yo empecé el reto el 21 de julio ok y tenía hasta el 19 de agosto completar todos los objetivos entonces obviamente lo hicimos un poco antes lo hicimos casi 7 bueno casi 6 días antes de que termine el mes de agosto y ya hemos logrado pasar el primer reto entonces miren aquí está el balance aquí está algunas estadísticas que ellos te muestran ok más acá tú vas a poder observar todo lo que ellos te analizan no voy a entrar mucho en detalle aquí las operaciones que tú haces la cantidad de dinero máxima que tú has ganado la pérdida máxima ok y de esa manera van a ir midiendo todo obviamente aquí ya aparece el resultado final aquí mínimos 10 de trading son 10 es decir durante 10 días tú tienes que hacer operaciones ok si tú gustas puedes pasar el reto en un día pero para ellos es importante que durante un promedio de 10 días tú demuestres que tienes muy buenas habilidades para hacer trading ok la máxima pérdida en un día es de 5 mil dólares la mía fue de 2 mil 688 dólares quiere decir que en un día yo hice una pérdida de 2 mil 688 dólares no fue una pérdida de el dinero de la cuenta sino que también me sumó un flotante ok recuerden eso flotante más la pérdida y acá la máxima pérdida que yo tenía permitido del total de la cuenta fue de 1 mil 838 dólares de ahí el profit fue de 11 mil 120 es decir yo durante 14 días hice 11 mil 120 dólares y eso me permite a mí pasar todo el primer mes del reto ya ellos ya me enviaron acá ya me enviaron la otra cuenta para hacer el segundo reto aquí está miren por seguridad no la voy a abrir pero aquí ellos me enviaron en este correo ok el acceso a la otra cuenta ok tengo que hacer en esa cuenta en cambio el 5% miren ya estoy en la verificación del paso 2 tengo que hacer apenas 5 mil dólares ok es más fácil porque tranquilamente puedo optar por hacer 8 operaciones en un mes donde vaya simplemente por 50 pics a un lote y tranquilamente paso el reto relajadamente ok y luego ya simplemente esperaría que me den la cuenta del 100k real antes de que culmine septiembre obviamente esperaría para sacarle el jugo octubre noviembre que son los dos meses diciembre creo que no supera mucho pero le sacaría el jugo octubre noviembre a esta cuenta ok por otro lado vamos a ver las operaciones que yo tomé en esta cuenta de esa manera ustedes van a poder ver el resultado entonces miren esta es la cuenta les voy a mostrar el balance miren aquí está esta es una cuenta demo que ellos te proveen con usuario y contraseña para que tú puedas aquí cumplir los objetivos comerciales que te piden y estar dentro de los parámetros de pérdida al día ok entonces miren aquí está el balance hice 11.120 dólares dentro de esos 14 días los cuales me permitieron pasar el reto ok y por acá voy a ver en las historias por otro lado aquí yo te recomiendo que cuando apliques este reto no te metas a operar muchos pares si puedes hazlo con apenas tus favoritos unos 3 4 5 en mi caso en esta cuenta yo solo operé con euro dólar libra dólar libra yen euro en el zd euro aud y euro libra no operé con más pares ok hay una gestión de riesgo que se maneja detrás de el manejo de este tipo de cuentas recuerda que no puedes perder en un día 5.000 dólares y en las cuentas pequeñas como la 10.000 no puedes perder 500 dólares en un día quiere decir que debes tener un control total de tus emociones y una metodología rentable para operarlo y aquí miren donde dice vamos a ver el historial de la cuenta y aquí yo les voy a demostrar como fuimos desarrollando las ganancias semana a semana desde que empecé el reto ok el reto yo lo empecé aquí voy a poner aquí voy a poner por periodo yo el reto lo empecé el 21 del mes de julio ok no sé aquí julio no sé por qué me aparece 1970 no sé por qué me aparece eso ok aquí el mes de julio el día 21 ok a el día 24 de julio es la primera semana que yo empecé el reto ok entonces veamos cuáles fueron los resultados y aquí ustedes van a notar que sí tuve pérdidas como cualquier mortal y también tuve las ganancias que compensaron los primeros porcentajes para ir cumpliendo el objetivo entonces aquí yo tomé operaciones con euro en ZD euro out miren fueron muy buenas las ganancias con libra dólar con euro dólar ok y las de acá obviamente fueron más pequeñas en pérdidas en esa semana ok también tuve pérdidas con AUX libra yen euro en ZD ok y la ganancia total fue de 3.423 dólares es decir en la primera semana de trading con esta cuenta de fondeo logré 3.423 dólares ok me permitió hacer prácticamente cerca del 4% del 10% de la cuenta del objetivo ok bastante bien estaba muy emocionado cuando arranqué el reto tenía pensado pasarlo lo más antes posible pero luego caí en el error que esto de aquí hay que operarlo muy conservativamente muy calmado y así que decidí la siguiente semana operar con menos hacer menos operaciones tratar de ser lo más sniper posible para que la reducción de pérdidas sea el máximo entonces miren si ustedes se dan cuenta en ese mes perdón en esta primera semana mis pérdidas fueron súper pequeñitas miren y usé lotajes considerables como 3 5 lotes miren pérdidas de 575 dólares pérdidas de 434 dólares pérdidas de 423 dólares las pérdidas fueron bastante pequeñas ¿por qué? porque dentro de la metodología que utilizamos por operar la reducción de pérdidas es de manera increíble ok porque hacemos entradas sniper ahora vamos a revisar la siguiente semana la siguiente semana arrancó el 26 26 pero de julio 26 de julio y el 31 de julio ok entonces vamos a ver esta semana cómo nos fue y definitivamente trabajé muchísimo en la gestión de riesgo me volví mucho más disciplinado me enfoqué mucho más en cuidar la reducción de pérdidas y en esta semana no tuve ningún stock loss ok solamente tuve ganancias en euro libra ok en libra yen y logré una ganancia de 3398 dólares con esta ganancia me acercó ya cerca de el 7% del objetivo tenía que hacer 10 mil dólares tenía que hacer el 10% de 100 mil bastante bien esta semana me discipliné mucho me mentalicé muchísimo a lograr de la manera correcta pasar este acercarme al objetivo comercial de esta cuenta de igual manera con las otras cuentas que manejo hago exactamente lo mismo simplemente en la cuenta personal las operaciones que pongo ahí las replico acá nada más entonces ahí no me complico y acá vamos a ver la siguiente semana la siguiente semana fue el 2 de agosto y terminó el 7 de agosto y en esta semana tuve en cambio dos stock loss y fueron pequeñitos fueron de apenas 125 dólares y de 224 dólares la sencilla razón es que mis stock loss son de apenas 10 a 20 piques porque las entradas que trato de hacer son sniper es decir trato de entrar justo en el punto de reacción donde el precio tiene alguna reversión y de esa manera los stock loss son pequeños aquí obtuve ganancias con euro out miren bastante bien euro out nos dio cerca de 1000 dólares obviamente operando con 3 lotes y si se dan cuenta desde que yo comencé a operar he utilizado lotajes pequeños 1, 2, 2.5 3, hasta 5 lotes 5 lotes ha sido el máximo lotaje que he utilizado en esta cuenta y me ha permitido pasar el reto sin ningún problema ok y vamos a ver la última semana que fue esta que la cual estamos haciendo el video ok esta semana fue ay perdón aquí yo me salté saben chicos el 2 de agosto al 7 de agosto era perdón aquí del 2 de agosto al 7 de agosto ok ah no aquí está es el mismo resultado que acabo de mostrar ahora vámonos al siguiente mes a la siguiente semana la siguiente semana fue el 9 de agosto y termina termina el día de mañana 14 de agosto entonces en esta semana también logramos hemos logrado 0 stop loss y una ganancia de 2.329 dólares cuál fue el par que nos dio la ganancia y nos ya nos permitió pasar el reto euro dólar y libra dólar ok entramos con lotajes pequeños miren 1.5 y un lot ok estaba ya cuidando el objetivo de la cuenta porque ya había hecho cerca del 9% ya me faltaba poco así que decidí operar con menos lotaje para simplemente llegar a los 10.000 ok y de esa manera pasar el primer reto y me den inmediatamente la otra cuenta reseteada para probar el segundo si ustedes se dan cuenta fueron dos semanas dos semanas sin stop loss una semana con dos stop loss y la primera semana como inicié un poco emocionado logré más stop loss pero igual salimos en ganancia entonces la idea acá chicos si tú estás viendo este video es invitarte a que seas un trader más disciplinado un trader más preciso un trader que maneje una psicología de manera correcta para que tú logres resultados similares yo les digo algo estoy seguro que ustedes también están teniendo ciertos problemas en trading y yo también ya los he tenido ok me ponía eufórico cerraba operaciones con ganancias muy prontas hoy los stop loss los movía tenía stock loss de más de 30 a 50 pips y yo creo que eso de ahí pasamos todos los traders que hoy por hoy tenemos un buen resultado así que no te preocupes es un proceso esto ok así que no no te desespere ok eso es por el lado de la cuenta era lo que te quería mostrar quería contarte acá ok si tú tienes alguna duda pregunta estás pasando por este reto y de pronto te gustaría recibir recibir despejar alguna inquietud que tengas puedes escribirme a mi whatsapp sin ningún problema estaría listo para ayudar ahora todas las entradas que ustedes ven aquí nosotros las publicamos en nuestra cuenta de instagram tutoriales forex acá nosotros publicamos todas las entradas que hacemos semana a semana normalmente hacemos un promedio de 3 a 4 entradas y en esa entrada obviamente ponemos más operaciones entonces miren estas son las entradas que a mí me han permitido lograr el resultado en la cuenta de ftmo diría que desde aquí podría decirse ok en esta esta fue una de las entradas que hicimos miren en la cuenta y a esta le sacamos el jugo obviamente esta es mi cuenta personal y acá yo describo cuál fue el motivo por la que yo tomé esta entrada asimismo publicamos contenido relacionado a la metodología que utilizamos para parar en forex te invito a que nos sigas ok y acá también está euro a u yo creería que con esta entrada fue que hicimos casi el 3% de la cuenta miren aquí yo te detallo por qué ingresé y acá está miren cómo se desplazó el precio y nos sacó en super pro ok ahora la metodología que nosotros aplicamos para parar en forex es basada en order blot y neutralizaciones de máximos o mínimos anteriores quiero que prestes atención acá a esta pequeña introducción de la metodología que nosotros nos permitieron pasar el primer reto de la cuenta de 100k en ftmo miren cuando ustedes trabajan con trading de precisión ustedes van a entender lo siguiente ok miren en tendencia alcista ok el precio mantiene un comportamiento de la siguiente manera basado en fractalidad tiene un impulso un retroceso un impulso un retroceso un siguiente impulso y nosotros buscamos el siguiente impulso basado en la identificación de order block en este caso buscamos aquellas velas rojas que se formaron previo al movimiento alcista para nosotros considerar una entrada justo en la zona sensible que es el 50% ok y aquí nosotros tomamos nuestra entrada ok de esa manera nuestros stock loss son de apenas ok el 50% del restante del bloque que suelen ser máximo o sea puede variar dependiendo en la temporalidad que estés dependiendo del bloque si es de una hora 30 minutos 4 horas un día ok en lo particular los stock loss que yo utilizo son máximo de 20 px entonces si el precio me invalida yo solamente pierdo 20 px no pierdo 50 ni 100 px gracias a esta metodología ok esto es una manera de un setup para tu poder operar en forex otro setup que es el que yo aplique en la cuenta es el de neutralizaciones de máximos o mínimos anteriores es decir aquellas zonas donde hay piscinas de liquidez o donde hay los candilan ok zonas atractivas para el precio y donde tiene reacción entonces miren el precio cuando tiene tendencia alcista hace esto ok y también puede hacer esto miren neutraliza este mínimo que está aquí ok y en la metodología que nosotros utilizamos abajo de este mínimo ok se encuentra una piscina de liquidez el precio agarra combustible de esa piscina y sube entonces estos ztac también nosotros manejamos dentro de la cuenta ftmo y dentro de nuestras cuentas personales y aquí y así mismo nosotros aquí usamos un stock loss de apenas 20 piks ok te digo 20 piks a veces usamos menos ¿por qué? porque hacemos entrada en sniper dentro de esta zona ok tratamos de irnos a un minuto y aquí analizamos la fractalidad y entramos con menos stock loss entonces obviamente en tendencia alcista tiene este comportamiento en tendencia bajista tiene el mismo comportamiento y de esa manera nosotros logramos hacer nuestras entradas de hecho en la cuenta de instagram puedes revisar todos los modelos de entradas que hemos hecho y están basados en lo que acabo de explicarte aquí de manera teórica obviamente ¿no? entonces miren entradas con order block miren esta entrada aquí esto fue con un mitigation block ok por acá hay una entrada basada en order block miren que hicimos miren justo respecto a este bullish block pum recapitalizan el 50% y se dispara otra entrada la última entrada que nosotros hicimos aquí fue hace dos días fue ayer perdón en euro dólar básicamente el precio recapitalizó en un bullish block y dentro de ese bullish block habían dos mínimos que no habían sido neutralizados se entiende como dos mínimos iguales un candilan abajo de esos dos mínimos iguales hay un candilan y es una zona altamente atractiva para el precio en ir neutralizarla y obviamente tener una reacción contraria entonces aquí nosotros tomamos esa liquidez y logramos llevarnos muy buenos propios ok ahora si a ti te gustaría aprender esta metodología ok nosotros estamos brindando un programa de mentoría ok en que consiste visita simplemente nuestro sitio web tutorialespress.com te vas a la opción que dice curso online y acá tú vas a ver toda la información relacionada a la mentoría vid conviértete en un sniper del trading básicamente te vamos a enseñar cómo tomar entradas de alta precisión con order blots y neutralizaciones de liquidez tal cual como tú vas a observar en la cuenta de Instagram y como te he mostrado que he pasado el reto de FTMO ok teniendo pocas pérdidas a veces cero stop loss y más ganancia ok entonces revisa esta información aquí un entrenamiento gratuito de 24 minutos te enseño cómo tomé tres entradas de manera sniper y cómo hice el análisis paso a paso esta es la información referente a la mentoría esto es lo que vas a aprender es una mentoría 100% práctica el curso está grabado lo vas a ver paso a paso y vas a poder despejar todas tus dudas por medio de mi whatsapp de mi telegram y también cuando termines el curso vas a poder tener acceso conmigo a zoom personalizadas y podemos hasta operar en vivo para que tú consolides todo ese conocimiento aprendido en el curso más el mío y así tú tengas la metodología más afinada más interiorizada ok todos los martes damos clases a las 10 y 45 pm hacemos análisis del mercado despejamos dudas a los estudiantes y de esa manera este contenido también lo vas a poder ver tú semana a semana aquí está cierta información todo lo que vas a recibir ok las sesiones en vivo los días martes y también zoom cuando termines el curso en la actualidad este curso ya tiene más de 12 horas de grabación ok te invito a que formes parte de la mentoría en la actualidad la mentoría tiene un valor de 367 dólares es decir puedes agregarnos a whatsapp y por 367 dólares yo te agrego a la metodología que yo utilizo para parar en forex ok la he aprendido de muy buenos mentores y el día y hoy por hoy yo también comparto como a ti también te puedo ayudar puedes revisar los testimonios aquí un testimonio muy bueno de uno de los estudiantes que ha logrado rentabilizar una cuenta con un depósito 800 dólares llevo la cuenta a cerca de 3000 dólares usando la metodología sniper en trading así que agregarnos al whatsapp también te agrego un grupo de telegram es este de aquí miren aquí yo comparto mis análisis de manera detallada los estudiantes aprenden hacen sus análisis confirmamos las entradas y cuando tenemos entradas cercanas a la zona de donde estamos esperando el precio te avisamos con el objetivo de que aprendas cómo se toman las entradas ok entonces miren esto estábamos esperando en euro dólar la verdad no sé si llega a darse el día de hoy ok pero el precio está miren probablemente se ve hoy día en Asia miren está muy cerca aquí tenemos una zona de alta confluencia ok para poder entrar aquí hemos dejado un buy limit estamos esperando a que el precio llegue a esa zona ok entonces en este grupo compartimos también el enlace de zoom para tener las clases los días martes y aquí varios de los estudiantes que ya están teniendo sus resultados nos comparten cómo van día a día la idea de este grupo es que aprendas a través también de videos cápsulas como yo analizo por ejemplo si yo analizo hoy día a las 10 y media de la noche yo te grabo un video y te lo envío ok para que tú aprendas cómo yo analizo y de esa manera aceleramos el proceso de aprendizaje en la metodología y así obviamente yo aspiro a que la interiorices lo más rápido posible entonces yo les comparto así a los estudiantes que es lo que espero en cada par para yo poder hacer mi entrada y obviamente a mí me gusta entrar en entradas con bastantes confluencias ok entonces yo les comparto así y dentro del curso tú aprendes cómo tomar estas entradas ok aquí yo te muestro ya cuando quieres haces el pago yo te añado al curso inmediatamente te añado al grupo B de Telegram y acá tú vas a ver cada una de las lecciones el contenido está de lo más básico a lo más avanzado es 100% práctica oro puro para que tú puedas lograr el resultado que estamos teniendo ok y también los un personalizados una vez que termines el curso ahí podemos hacer un personalizado conmigo para afinar mucho más todo lo que tengas hay alguna duda alguna inquietud ok bueno sin más que decirte por ahora la mentoría ok tiene este valor de 367 dólares a partir de el 20 de agosto ya no va a valer lo mismo así que si estás viendo este video toma ventaja el día de hoy y forma parte de la mentoría por un valor de 367 dólares más adelante la mentoría va a tener este valor y vamos a seguir aportando mucho valor para que también logres tener una cuenta fundiada ok por parte de esta empresa y de esa manera tú vas a tener muy buenas ganancias a futuro ok entonces sin más que decirte cualquier duda escríbenos en whatsapp déjanos un comentario en el video si crees que está servido esta información y nos estamos viendo en el grupo BID para ayudarte a que tú también utilices esta metodología de sniper en trading ok